Amigos kilometriados, recuerda que en Centro Yantero Guarapos tenemos las mejores llantas para camión tanto en 11-22.5 como en 95-80, 22.5 tanto en Bridgestone como en Firestone y por tiempo limitado por la compra de tus llantas Bridgestone o Firestone recibes un lindo vaso así como un lapicero de la marca entonces recuerda que para seguridad y para rendimiento Bridgestone o Firestone en Centro Yantero Guarapos y repuestos para camión